Unión Guare 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 Recordar es como volver a vivir Que no hay como estas canciones Siempre te recuerdo, yo no te olvido Nunca más yo te olvidaré Siempre te recuerdo, yo no te olvido Nunca te borré de mi mente Siempre te recuerdo, yo no te olvido Nunca más yo te olvidaré ¡Ja, ja! ¡No la fiesto acá! ¡Yeejoo!